¿Sos de las personas de los que tienen miles y miles de correos electrónicos sin responder? Este video es para vos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Hoy vamos a hablar sobre cómo administrar nuestro correo electrónico para que no se acumulen cientos o miles de emails en la bandeja de entrada y que por supuesto eso no te produzca ansiedad y el terror de abrir tu correo electrónico y encontrarte con todo eso sin responder cada día. Antes de meternos en el tema te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Sí, ya sé lo que estás pensando cuando estás viendo este video. Eso es imposible y créeme que lo entiendo porque en mi época que tuve una empresa del mundo de la comunicación y las relaciones públicas procesaba por día con efectividad más de 1500 correos electrónicos de lunes a viernes. Así que partiendo de esa base, lo que te voy a compartir a continuación está basado en mi experiencia y deseo que funcione para vos. Como sabes, soy coach de ejecutivos, alta gerencia y equipos profesionales en general muy ocupados en los que el correo electrónico es prácticamente su única pesadilla. El email existe desde hace varias décadas y sigue siendo muy popular. Y por si no lo sabías, el primer mensaje enviado de una red a otra fue en 1971 en manos del programador estadounidense Ray Tomlinson a quien se le atribuye el notable invento tecnológico del correo electrónico. Y actualmente sigue siendo la plataforma de comunicación elegida por muchas empresas y personas particulares en todo el mundo junto con los servicios de mensaje de texto y de voz. Y con el tiempo, el uso del correo electrónico ha cambiado significativamente y han surgido nuevas tendencias. Ahora los correos electrónicos se pueden leer en nuestros celulares, más que en las computadoras, por lo que el diseño de cada mensaje es más importante que nunca. Por ejemplo, la clave del éxito es garantizar que tus correos electrónicos sean por un lado atractivos, relevantes y también bien diseñados, fáciles de leer y entregados a los destinatarios apropiados, ni más ni menos, en el momento oportuno. Ahora, ¿qué pasa con el factor de la ansiedad cuando se acumulan muchos correos electrónicos sin responder? Bueno, si querés ser una persona altamente productiva y eficaz, una de las cosas más importantes que hay que hacer es mantener al día el correo electrónico. Como son una parte importante del trabajo y también de nuestra vida social, si tenés muchos mails durmiendo en tu bandeja de entrada, es hora de organizarte. Porque el simple hecho de abrir el correo electrónico y ver que tenés decenas sin responder ni procesar, lo único que te va a generar es más angustia y más estrés. Hoy te quiero compartir 5 claves para mantener el correo electrónico al día. Y este video te va a ayudar a recuperar el control de tu correo electrónico con algunos consejos y trucos útiles. Te voy a mostrar cómo gestionar tu bandeja de entrada para que no te parezca una tarea abrumadora o inconveniente. Ahora, por favor, no creas nada de lo que te voy a compartir acá, porque estoy comentándote mi propia experiencia para manejar aún hoy un gran volumen de emails por día. Estoy en alrededor de entre 150 y 200 actualmente. Vamos con los 5 tips. Primero, limpia de una vez por todas la bandeja de entrada. Y por favor, no te hagas trampa dejando todos los correos que no respondiste en otras subcarpetas, porque con eso solo vas a lograr engañarte y no solucionarás de raíz esta procrastinación eterna en la que caíste. Para poder empezar a responder y tener tu correo electrónico al día, siempre necesitas decidir si A. Si vas a procesar rápidamente todo lo que ya tenés acumulado. O bien, mi técnica favorita, la técnica B, y es que vas a borrar todos los correos sin leerlos desde los 30 días contados, desde hoy para atrás. Vamos a ver cómo vas a ejecutar la opción A. Primero es poner todos los correos electrónicos con una pequeña vista previa, así podés hacer un rápido paneo visual y detectar algo que sea de posible interés que necesitas ser respondido. Abrilo, lo mirás más en detalle y lo respondés en el instante. No lo postergues ni armes otra carpeta que se llame, por ejemplo, A. Responder. Lo haces en el momento y punto. Y en el caso de que tenga muchos correos, y muchos significaría en este caso más de mil sin procesar en la bandeja de entrada, te diría que planifiques 5 sesiones de unos 45 minutos cada una sin interrupciones para hacerlo durante 5 días seguidos. Y te vas a dedicar a eso como si fuese una orden de tus superiores. Y al sexto día vas a tener por fin la bandeja de correos electrónicos al día, compromiso que vas a tener que mantener para que no vuelvan a acumularse. Te recomiendo destinar 3 o 4 momentos del día para revisar exhaustivamente todo el correo entrante, además de mirar por arriba, más frecuentemente, los requerimientos prioritarios. Te quiero contar que el hecho de tener los correos sincronizados también en el celular va a ayudar a que puedas ir respondiendo rápido por esa vía y facilita el procesamiento de tanta información. Y si elegiste la opción B, que es borrar los correos de 30 días para atrás, vas a borrar de inmediato todos los mails no leídos ni procesados desde hoy hasta un periodo de 30 días para atrás. ¿Qué pasa si ahí hay algo útil? Bueno, si no recibiste reclamos, pedidos o reenvíos de esos pendientes, esos mails ya podés eliminarlos. Y aquí va una opción para las personas que dudan en tomar decisiones drásticas o temen desapegarse de sus queridos mails. Si no querés perder nada por las dudas, podés hacer un backup, un resguardo en la nube, en internet, para buscar lo que necesites cada vez que quieras. Pero no los mantengas a tu vista. Para limpiar la bandeja de entrada, podés ordenarlos por fecha, por tamaño, por peso, si tienen adjuntos, no tienen adjuntos, por palabras claves, buscando en el buscador que tenés en tu programa de correo electrónico, antes de hacer delete o antes de empezar a responder. Y una vez que has borrado todos los mensajes, vas a la carpeta de eliminados y los destruís para siempre. Un ejercicio de observación, toma conciencia del momento justo antes de iniciar esta limpieza y del momento después de que lo hiciste. Verifica cómo estaban tus emociones y cómo te sentís ahora mismo cuando ya hiciste ese paso. Segundo truco, desuscribite masivamente. Si no leíste los newsletters que estás recibiendo en una semana, nunca lo vas a volver a hacer. Es posible que gran parte del correo acumulado sea de newsletters, promociones, ofertas o listas generales que ya no te interesan o que ni siquiera una vez has tenido el tiempo o la intención de revisar. Entonces te pregunto, ¿qué hace toda esa catarata de mails abarrotando tu bandeja de entrada? De inmediato te vas a desuscribir a todas las listas de correo y por las dudas te comparto este truco. Aunque envíes tu pedido, muchos suelen ser tercos y se resisten a ser abandonados. Así que no te sorprenda que al día siguiente recibas otro mail del mismo lugar, pero desde otra dirección. Y para esto te sugiero que apliques la doble cancelación. Por un lado te vas a desuscribir y a la vez colocar la dirección principal de ese boletín en spam o en la lista de correo no deseado. Ese otro filtro más que pongas buscando liberarte de las cadenas del correo amontonado te va a permitir liberarte. Y recordá que si hubiese temas que sí te interesan, podés ir a buscarlos a la web o incluso volver a suscribirte. Aunque en este caso es importante que anules todo lo que no sea útil. Y atentos con el spam. Si bien la mayoría de los programas de correo electrónico tienen estos filtros, es cierto que no todos los filtros de spam funcionan bien y pueden terminar con correos que sí necesitas a la vista de otros que son super spam. Mi consejo es que utilices un buen programa anti-spam en filtro de nivel medio para que puedan quedar en esa carpeta de spam y los revises diariamente si hay algo importante ahí. Si no, borrás todo el spam diariamente. Y casi me olvido. El paso número 2 también incluye que pidas que te remuevan de todos los mails grupales que se envían dentro de tu ámbito de trabajo, que no tengan relación con tu puesto o tareas actuales o que no debas estar copiado. Hay una pésima costumbre corporativa de copiar en los mails a todo el mundo sin pensar en el desperdicio de tiempo que se produce por la dispersión al agregar gente sin analizar antes la utilidad. Punto número 3. Separar los correos. Una vez que hayas asumido que todavía tenés muchos menos correos sin procesar, porque ya has optado por A o por B, como te comentaba antes, es el momento de organizar minuciosamente de qué forma querrás trabajar de ahora en más con tu correo electrónico. Bien, todos los proveedores de email ofrecen la opción de dividir los correos en varias bandejas de entrada. Podés crear carpetas, subcarpetas, filtros, etiquetas y símbolos y colores para categorizarlos. ¿Para qué te sirve esto? Para ahorrar tiempo. Por ejemplo, en la llegada de correos de distintos temas que van a ir directo a la bandeja específica y luego buscas un momento y respondes todos esos correos que están agrupados ahí. Y así seguís con los demás, incluyendo por supuesto la bandeja principal. Dependiendo del ritmo de trabajo serán las carpetas. En mi caso, tengo algunas abiertas de algunos proyectos continuos, otros en carpetas que voy a usar sólo lo que dure un trabajo en particular y tengo una más que se llama mails temporales, donde guardo por ejemplo la confirmación de un vuelo o un presupuesto cuyo trabajo está en curso. Una vez finalizadas estas acciones, los borro de inmediato. Y así mantengo mi correo electrónico completamente al día. Punto número 4. Desactiva todas las notificaciones de correo. Hay muchos servicios que has contratado y que utilizas a diario, como las redes sociales, que generan toneladas de notificaciones no sólo en tu celular, sino que a veces sin darte cuenta configuraste que también te envíen mails frente a distintas acciones. Entonces, elimina todas esas notificaciones y vas a observar como de un plumazo tendrás mucho más liberada la bandeja de entrada. Además, no te vas a distraer. No puedo contenerme de compartirte un truco de productividad en mi móvil. Yo también desactivé casi todas las notificaciones del celular y mantengo solamente unas tres notificaciones apenas. Y las configure para que vea las notificaciones sólo dentro de cada aplicación. Esto evita que, también en el celular, tenga todo el tiempo esos numeritos avisándome que hay algo ahí que no he visto. Y al hacerlo, ha disminuido mucho mi ansiedad por tener todo al día y mis distracciones también. Si bien muchas veces no es necesaria una respuesta rápida, sugiero que sí lo hagas si estás administrando tu propio negocio. Y acá estoy hablando de la velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta hoy es muy apreciada. Tal vez quieras hacerlo por el solo hecho de mantener limpia tu bandeja. No tiene nada de malo de contestar a los pocos minutos. Lo que sí tenés que saber es que cada vez que envías un correo, esa acción va a desencadenar posiblemente que recibas al menos otros dos correos en ese ida y vuelta de respuestas, que son tareas que vas a tener que afrontar. Y el quinto punto es respuestas breves, concisas, claras y al punto. A veces los mails necesitan una respuesta sencilla, como un gracias. Hacerlo te lleva exactamente siete segundos entre que abrís el mail, ves rápidamente el contenido, si es algo simple y respondés. Entonces, otras veces ni siquiera tenés que contestar. Ahora, para correos extensos, con adjuntos y análisis, vas a destinar tiempo dentro de tu agenda cotidiana e igualmente vas a responder con un breve recibido que va a calmar la ansiedad del otro lado, del que te envía el correo electrónico. Por favor, no hagas responder a todos cuando no sea necesario, ya que, como hemos visto, la sobrecopia en los mails agota y además nos carga mucho más las bandejas de entrada y nos hace perder tiempo. Tres criterios para saber qué tenés que responder y qué no. Responde solamente si lo que te llega es realmente necesario. Es un mensaje personalizado para vos y no una automatización. Ahí hay que tener sensibilidad y responder, aunque sea con un breve muchas gracias, no estoy interesado en este momento, saludos. Y eso es preferible al silencio. Y tercero, si es algo útil para vos. Aún así, para simplificarte más, que siempre es mi objetivo aquí en mi canal de YouTube, podés derivarlo a otra persona, a un asistente si tuvieras en el equipo o tener autorrespuestas preconfiguradas que solo te van a tomar un instante activarlas o insertarlas o que se pueden programar como si fuese tu aviso de las vacaciones. Y para terminar, el consejo de oro de mi maestro y mentor en productividad David Allen. David dice, todo lo que te lleve un minuto o menos, hacelo en el momento. Te aseguro que desde que lo aprendí en el año 2000, la vida me cambió. Hacelo en el momento. No lo dejes para después porque se va a convertir en un círculo incompleto que a su vez va a producir que se acumulen mucho más microtareas sin resolver. Ahora que tenés todos los recursos explicados en 5 pasos, no tenés más excusas. Si terminás aplastado o aplastada por miles de mails sin responder es porque querés o simplemente por procrastinación, por postergar las cosas. Espero que este video, este contenido te haya interesado para mantener el correo electrónico al día, tu vida más equilibrada, no tener tanta ansiedad, ni sufrir tanto por tener tantos correos electrónicos acumulados. Sobre este tema de productividad en general, hablo en este libro 100% Coaching y en este otro también, Amate Más, Vive Mejor. Son dos libros que podés encontrar en Amazon.com en formato papel y en ebook y también están en Mercado Libre como libros en papel. Estos libros no están en librerías. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Te invito a dejar tus comentarios aquí abajo sobre cómo te llevas con el correo electrónico. Si tenés muchos correos acumulados, me gustaría saber qué cantidad tenés acumulada en tu bandeja de entradas y también te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Estoy muy agradecido por todos los comentarios que me dejan aquí abajo en cada nuevo video. Los voy respondiendo día por día, así que muchísimas gracias. En la descripción te dejo mi página web, los podcasts en Spotify y todas las grandes plataformas, el link directo a mis libros y todas mis redes sociales donde vas a encontrar decenas de contenidos nuevos actualizados cada día. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo video.